listo vídeo número 250 del curso de flet podemos continuar ya está el método initialize ubicémonos aquí en login esta función no existe intentar ejecutar la aplicación a ver ahí a ver qué resultado tenemos dice qué a ver data store que no se puede importar data source desde data store es que esto se llama data stores y esto ocurre en boar list ahí hay un error data store data store corregido intenta ejecutarse aparece esta ventana y se muestra este error es porque ese event handler ese event handler no está definido el root change ya próximamente nos encargaremos de definirlo entonces corregimos ese problema corrección vaya corrección de importación en la en el archivo corrección de importación de data store queda mejor así en la clase boar list decimos que sí ya está vale aunque este archivo aparece con algo por aquí es que esto es data store aún así continúa el problema listo entonces regresemos a main punto p y creemos la función login es un método de instancia y tiene un parámetro que vendría a ser el evento ok tan 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 dejemos aquí pendiente la implementación a ver road change puede ser así también tiene un parámetro ella el error que se muestra dice que boards dice que falta un requerimiento punto posición al ser en qué línea en qué línea y aquí en este archivo get board dentro del in it a ver dentro del in it en la clase trello app get board estamos diciendo ahí estamos diciendo ahí sell.store.get boards miremos la implementación del data store get boards aquí no requiere ningún argumento dice get boards sell miremos otra vez en memory get boards faltante un requerimiento posicional y lo que se está diciendo aquí es sell.board sell.store.get boards será que a ver el método si existe y debe estar en memory store get boards requiere de sell vaya listo pero por el momento dejemos eso pendiente por lo menos ahí está bien no continuemos con a ver road change no faltaría no faltaría add board add board add board pendiente de implementación y finalmente delete board aquí se recibe este parámetro sería event en road to delete esto es listo regresemos aquí al login antes un un commit que diga preparando preparando las firmas de los métodos de la clase reloj y en el github desktop subimos esos cambios pendientes vale también ubicémonos en login en el login entonces debemos hacer lo siguiente una función que se llame close dialogue close dialogue que tendrá la información del evento preguntamos si el nombre del usuario está vacío user name punto value es un campo de texto vale y o si a ver o si el password está vacío cuando ocurre eso decimos aquí user name punto error text please provide please enter a username puede ser y con password similar el punto page punto update y terminamos la ejecución de esta función interna desde aquí return en caso contrario cuando los datos estén pendientes creamos un objeto user esta clase no ha sido importada aquí decimos user name punto value password punto value importemos la clase user from user import user creo que ahí ya ya se corrige user username password están pendientes de ser definidos creamos el objeto si el usuario no está en el data store decimos aquí if user not in cell punto store punto get users básicamente devuelve una lista eh a ver agregamos ese usuario cel punto store punto add user y ya está ese es un condicional podemos hacer ese espacio adicional cel punto user y el usuario que inició sesión sería user name punto value el nombre y escribimos el cel punto page punto client storage de javascript user name punto value listo después de todo esto decimos dialogue que también está pendiente de ser definida esa variable y asignamos false y en los ítems de la barra de aplicación en la posición 0 ahí asignamos un pop up un pop up menu item que tenga digamos el texto profile mostrando el siguiente texto esto lo voy a copiar y lo pasamos ahí del client del client storage estamos obteniendo el usuario actual y básicamente es para mostrar un texto como esto podría ser así a ver así a ver parece que se pausó lo siento ya iba por aquí y básicamente y 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 Gracias.